Muy bien, veamos a continuación entonces la interacción que se puede realizar a funciones racionales. Funciones que son el cociente de dos polinomios, los cuales se van a resolver de diferentes maneras. Veramos entonces nosotros tres casos específicos como para poder resolver esto. A esta técnica también se le conoce como la técnica de las fracciones parciales. ¿Por qué? Porque esa fracción racional, o sea esa fracción polinomica que estamos viendo, lo vamos a poder desdoblar en fracciones mucho más pequeñas, por eso se le llaman fracciones parciales. Y va a ser de contrafácil y sencillo. ¿Estamos de acuerdo con ello? Muy bien. Digamos, entonces para poder definir esto, digamos nosotros sea P de X y Q de X dos funciones polinomicas. Bueno, entonces tanto P de X como Q de X son funciones polinomicas como lo hemos esclarecido acá. Muy bien, perfecto. Entonces diremos nosotros P de X entre Q de X sería una función racional. Porque es el cociente de dos. Bueno, entonces para poder hallar la integración de esta función racional, nosotros vamos a ver el primer caso, ¿ya? Veamos el primer caso. Y un caso, diríamos nosotros, si el denominador Q de X es capaz de descomponerse en puros términos lineales. Como por ejemplo, cual profesor haya X menos A sub 1 o X menos A sub 2. Y así sucesivamente hasta X menos A sub N. Entonces, si ocurre que el denominador se descompone en varios términos, pero que son totalmente diferentes entre ellos. Entonces, simplemente diremos nosotros, profesor, que la integral de esa función racional P de X sobre, ¿quién, profesor? Sobre Q de X, diferencial de X, será igual a la integral de una expresión que es A sobre el primer término, que es X menos A sub 1. Más la siguiente expresión sobre el denominador de este, o sea, de este otro, que sería X menos A2. Y arriba le puedo poner un coeficiente B. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Hasta el último, que podría ser, imagínate, cualquier letra. Vamos a ponerle una letra Z. Eso no quiere decir que sean 28 términos. No, puede ser cualquier término. Y al final, X menos A, N. ¿Te acuerdas? Y todo eso, obviamente, es diferencial de X. El detalle es que cuando ya tú tengas esto, lo vas a hacer mucho más fácil, mucho más sencillo, a diferencia de lo que tenías al inicio. Y se va a resolver recontrafácil y sencillo. Y recuerda que cada una de estas expresiones también se, a su vez, se separa, ¿no? Por las propiedades que hemos hecho anteriormente. O sea, el primero sería, sobre X menos A1, A, diferencial de X, más, siguiente sería, integral de quién, profe? D, sobre X menos A sub 2, diferencial de X, y así sucesivamente, hasta el último, que sería la integral de quién, profesor, de Z sobre X menos A sub M, diferencial de X. ¿Te acuerdas? O sea, así es como nosotros vamos a hacer. Y cada uno de ellos, como te vuelva a ver el caso, va a ser un caso especial, de cómo se puede, integrar, a partir de esta, función, racional, ¿no? Integrada, primordialmente. Así de simple. Y, sencillo.